Hello, hola hola, bueno hoy os traigo otro haul de este mes de marzo que ya se acaba y en esta ocasión es un poquillo de trampa porque son dos pedidos a maquillaje uno lo realice, bueno trampa en realidad no, porque uno lo realice a principios de mes y otro lo he realizado ahora y entonces bueno se han juntado los dos pedidos que hice a esta página web para mostraroslo juntos ya en el haul de este mes y os quiero decir que el labial que llevo puesto es este de aquí de Catrice es el C03 fatal a ver, ahí se ve y es de estos así en formato gloss ahí lo estáis viendo que bueno es un rojo que tira un poco a cereza la verdad es que no me termina de gustar mucho porque me da la impresión de que se escurre un poco bueno vamos a comenzar porque tengo bastante que enseñaros a ver si consigo dar con los precios en estas facturillas que tengo aquí porque al ser dos pedidos también, bueno va a ser un poco más complicado vamos a comenzar hay cosas que me han gustado bastante y cosas que me han decepcionado un poco así que bueno, lo primero que os enseño es este polvo suelto de NYX en esta ocasión es el 01 light to medium y bueno como es lógico es un polvo mineral lo tengo sin empezar porque como bien sabéis tengo muchos al retortero y bueno este tiene color lo había si no recuerdo mal también en traslúcido pero traslúcidos tengo varios y a mí es que lo que me pasa con los polvos que son traslúcidos que tienen ese tono blanquecino que me da la impresión que al final pues se va a ver en foto y en vídeo y así incluso a la luz del día me da la impresión de que blanquean un poco entonces me dan un poco más de reparo prefiero estos que tienen un poquito de color aunque sean más blancos que el tono de mi piel no me importa pero prefiero estos que tienen un poquito de color para bueno que no se vea ese tono tan tan blanquecino y estos polvos minerales me costaron 9,90 según NYX es un polvo mineral de acabado matificante que por lo visto bueno estuve viendo un poco los comentarios y así matifican bastante bien entonces bueno pues la cosilla era probarlos otro producto que os enseño son estos pronunciadores que ha sacado nuevos Bell son hipoalergénicos yo cogí el tono 02 pensando que bueno como tenía este tonito así rosa pues me iba a servir mejor como colorete y la verdad es que lo he visto un poco claro no sé luego a la hora de ponerlo que tal porque hay tres tonos el uno es un poquito más oscuro el dos es este que lleva un tonito rosado y el tres creo que son todos neutros entonces bueno igual me animo y cojo algún otro no lo sé porque tampoco es que sean baratos baratos y no sé cómo van a funcionar a modo de colorete que es para lo que yo lo quería bueno aquí tenéis los cuatro tonos este de aquí es el rosita ahí están incluso bueno para lo mejor como sombras y así puede estar bastante bien también para utilizarlo a modo de dar un toque así rápido muy sutil porque desde luego mucha pigmentación tampoco es que tenga porque a ver no sé si esto es un bronce multibronce viene sí parece casi más un iluminador sí son polvos bronceadores bueno ya os digo que hay tres tonos y a lo mejor me animo con algún otro lo que sí me ha decepcionado un poco es que es bastante pequeñito como podéis ver muy chiquitín pensé que sería un poquito más grande y el bronceador de Belle me ha costado 4,99 bueno tampoco es demasiado demasiado caro compré también este contorno de ojos de L'Oreal porque me pareció que estaba muy bien de precio y la verdad es que ya le había echado el ojo hacía bastante tiempo bastantes pedidos atrás y al final bueno siempre lo quitaba de la cesta porque incluía otras cosas y prefería dejar esto aparte y es que he estado curioseando en las perfumerías y no lo he encontrado he encontrado de esta gama de L'Oreal Age Perfect otros productos una crema de día la crema de noche pero el contorno de ojos no lo he encontrado y ya os digo que esto me costó 10 euros y bueno según la casa lo que dice es que está enriquecida con péptidos de soja que estimulan la síntesis natural de las fibras de sostén de la piel que en un 38% la piel está más densa y más firme entonces bueno para esta zona de aquí que a mí la verdad es que me sufre bastante porque tengo esta zona bastante sequita pues y como gesticulo mucho y sonrío mucho siempre procuro buscar pues productos que eso no que rellenen que tensen que redensifiquen todas esas cosas así que bueno pues lo vi y por eso me animé y lo compré también compré esta sombrita de NYX estaba muy bien de precio costaba unos 2,90 sí efectivamente 2,90 este es este tono de aquí que os voy a poner así en la pantalla ahí lo veis y es un tono rojizo que la verdad es que tengo ya varias de este tipo de tonos y luego no las uso tanto pero es que estos rojizos metalizados me gustan mucho ahí lo estáis viendo y me parece que favorecen bastante a los ojos claros es ese tono de ahí lo voy a difuminar un poco ahí está no sé me pareció muy bonito y por 2,90 me parecía que estaba pues bastante bien de precio y por eso me animé también a cogerlo voy un poco rápido porque tengo bastantes cosas que enseñaros y tampoco quiero que sea un vídeo demasiado largo mucho más largo que los que son habitualmente míos que ya son largos compré también este este corrector de ojeras de NYX en el tono 04 estuve un poco curioseando con con Google viendo reviews de otras chicas y así es este corrector en formato gloss ya sabéis que bueno de estos hay varios de diferentes marcas Bell tiene varios también bastante majetes quizás todavía un pelín claro para mí pero bueno casi prefería que fuese claro que me pasase de oscuro como me pasó con los de Kiko que compré algunos de estos que llevan el dispensador este que aprietas cuando estaban rebajados y compré uno demasiado oscuro y me daba miedo pasarme y por eso cogí este también eso estuve viendo las reviews de otras chicas y vi que este tono tiraba más amarillo con un subtono más amarillento que otros tonos de de esta gama ¿no? entonces por eso me animé y compré este corrector en cuanto a las reviews vi que estaba muy bien que cubría muy bien que tiene una cobertura casi completa entonces bueno yo tengo ojera una ojera grisácea que me cuesta bastante trabajo cubrir tal vez porque no me doy muy buena maña con los correctores y ahora que voy siendo ya más mayor pues claro esta zona de aquí sufre mucho y como gesticulo mucho se me arruga bastante y luego me marca las arruguitas de debajo de los ojos y así entonces estoy un poco sesionada también con el tema de los correctores y vi que este pues con una capa tenía bastante buena cobertura lo que no quiero es sobrecargar la zona precisamente para evitar también esos pliegues he probado un montón de cosas ponerme prebase debajo poner polvo no poner polvo bueno he probado muchas cosas y siempre quieras que no a medida que te vas haciendo mayor evidentemente pues estas marquitas se notan más y es más difícil ¿no? hacer que esa zona se vea lisa y cubierta entonces bueno pues quiero probar con este a ver que tal me va y este corrector me costó 6,90 me parece que tampoco está nada mal de precio este tipo de correctores lo tenéis en diferentes tonos dentro de la gama natural de los tonos color piel y luego tenéis también en tono lavanda en tono verde creo que hay uno en tono amarillo también ya sabéis que es un poco pues para corregir determinados problemas que tengamos en la piel rojeces ojeras violáceas ojeras grises bueno ya sabéis que depende un poco de lo que queráis corregir tenéis que tirar por un corrector o por otro yo a mi estos que son en tonos lavandas y verdes y así me convencen menos porque son como precorrectores que luego tú tienes que añadir otro producto encima y es lo que no me gusta porque ya os digo que no quiero sobrecargar la zona entonces casi siempre tiro por este tipo de correctores que vienen ya en un tono piel y que con una pasada pues te sirve para para conseguir el efecto que quieres bueno de estos de Milani he comprado también dos si no recuerdo mal a ver si los saco a la vez si estos dos y bueno tengo el número 15 que es el este os lo voy a poner aquí mejor ahí lo veis y el número 12 que es este que es un tono más nude vale os voy a hacer swatches porque bueno el número 15 estaba agotado y la verdad es que no sé muy bien porque yo me tiré a por este tono es un tono fucsia que yo no utilizo demasiado no sé la verdad es que se lo vi puesto a otras chicas y me gustaba así es que a mi estos tonos puestos en otras personas me gustan mucho pero luego puestos en mi no me gustan tanto y el tono 12 que es el tono nude os voy a hacer aquí el swatch para que lo veáis también este de aquí este me parece muy bonito este tono he de decir que a mi me da la impresión de que estos labiales resecan un poco y bueno no me resultan demasiado cómodos de llevar así que no sé si probaré alguno más o me quedaré así ya con los que tengo porque sí que tenía pendiente hacer un pedido a la página de Glantown pero no sé si me terminaré animando ah los labiales estos de Milani cuestan 8,99 sí 8,99 cada uno compré también este labial en Jumbo de Bell ya sabéis que bueno en otro pedido que realicé anterior compré dos labiales en Jumbo de Bell estos son en otro de otra gama Secret Tail pone intenso y mate y bueno me he equivocado con el color porque es un color ahí lo estáis viendo como más rosado pero es un color como marrón a ver aquí os lo pongo no sé por qué sale tan rosa porque no es tan rosa como lo estáis viendo es más marrón vale tira más a marrón que a rosa os lo digo para que lo tengáis en cuenta luego no me digáis es que a mí no me queda así porque yo aquí es que yo lo miro aquí y lo veo marrón y el caso es que luego lo veo en el visor de la cámara y lo veo como rosado entonces bueno ya me diréis como lo estáis viendo vosotras pero es un tono así como marroncillo y no veo no vienes que no viene en ningún sitio que tono es quería deciroslo pero no viene a ver si viene en la factura y os puedo decir el tono que es Jumbo el 06 este es el tono 06 vale que yo lo cogí por eso porque pensaba que era un tono que tiraba más a rosado que era entre marrón y rosado pero que tiraba más a rosado pues un poco así para llevarlo en plan un poco nude pero no no me termina de convencer nada y este labial en Jumbo cuesta 4,49 no es demasiado caro pero no ya os digo que yo no no lo recomendaría bueno voy a enseñaros otros dos labiales otro más de Belle este es de la gama esta Classic de estos rojitos y este sí me ha encantado fijaros que tono más bonito es un tono precioso y este si no recuerdo mal es el 103 es un tono muy 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 bonito ahí lo veis fijaros parece que se parece al otro pero no es mentira no sé bueno es un tono muy bonito este sí me gusta mucho la verdad es que este no me decepcionó cuando lo vi pero tampoco estaba muy segura cuando lo adquirí y este me ha costado 3,29 estos son muy baratinos y luego está este otro de Hing de esta gama que me pareció bastante curiosete y también es un tono muy bonito un tono nude este es como nacarado es un poco a lo mejor de abuelilla pero es que a mí me gustan estos tonos voy tirando para abuelilla ya ahí lo veis es un tono muy sutil pero es un tono nude ahí está y este es el número 21 de Hing y este labial me costó este va a estar en la otra factura esperad un segundo es el 21 nude pink se llama y me costó 2,49 este es muy barato vale he comprado dos labiales de estos de L.A. Splash que están tan de moda son me parecen muy caros sinceramente para lo que son pero tenía ganas de probarlos y bueno me animé y los adquirí fijaros las cajas son preciosas esta es muy bonita esta caja de aquí ahí está me parece muy 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 bonita son dos labiales diferentes que os voy a enseñar ahora mismo bueno este de aquí es este el Love Struck y es este color que es precioso este si es entre un marrón y un rosado que era lo que yo pensaba que iba a ser el de Belle precioso me encanta me lo puse ayer para probármelo y me gustó muchísimo me gustó además muchísimo la sensación de confort en los labios fijaros que bonito es precioso por favor me encanta tiene una cobertura perfecta no hay que repasar demasiado no se queda parches es precioso cuestan 14 euros cada uno que en ese sentido es lo que os decía que igual bueno son un poco más caros pero es que yo creo no sé yo creo que al final si merece la pena no lo sé tengo que usarlos más vale porque bueno a mí invertir como me compro tantos labiales 14 euros sí me duele un poco pero sí que es verdad que es que este en concreto me encanta me ha enamorado me ha enamorado y queda muy muy bien en los labios y no se escurre y no te deshidrata no se te hacen no te da la impresión de que te has comido un bocadillo de galletas maría mojadas en leche esa sensación que se quedan en los labios como resecos y llenos como de tierrecilla no te queda esa sensación y la verdad es que me gustan y este otro es el Mistres el de la cajita esta chula es este de aquí que también el packaging es muy bonito y el tono es más oscuro vale este es un tono ya pues como como más de invierno entre comillas me lo voy a poner venga a subirme aquí cosillas y ya me voy a quedar sin brazo ahí lo veis muy bonito también este no lo he probado en los labios no os puedo decir me da la impresión de que queda quizá un poco más a parches porque al ser más oscuro también es más difícil de repartir ahí está y ya os digo que estos labiales costaban 14 euros cada uno ahora os voy a enseñar otra serie de polvos ya así son las cosas y también son de NYX primero os voy a enseñar los polvos compactos son estos tres que tenía muchas ganas de probarlos y he cogido el polvo este color banana el HD 02 que es como los los banana de Ben Nye los famosos banana estos sueltos que son en un tono vainilla este me parece que me va a ir fenomenal para el corrector para sellar el corrector los 1 traslúcidos por eso ya os decía que había cogido en blanco así varios y no quería tampoco que es este de aquí estos son los blanquitos y este que es verde que me daba mucha curiosidad que es el 3 los 3 que tenía NYX en este formato los he cogido los 3 HD y es este de aquí que es verde es un verde clarito que la verdad es que me no sé me llamó la atención bastante y estos me costaron 9,90 también los polvos compactos cada uno y no me acordaba pero sí compré también en el pedido anterior el traslúcido de NYX en el tono clarito o sea que ahora tengo dos el clarito este el blanquito y el tono piel de estos es que he comprado yo no sé cuántos estos de he cogido estos he cogido otros de Catrice también sueltos y luego de de Belle de la gama hipoalergénica compré también estos que también he oído hablar muy bien de ellos que matificaban súper bien en el tono 0,1 hipoalergénico no sé si hay en otros tonos en color piel si los hay seguramente los compré porque ya os digo que he oído hablar bastante bien de ellos y son estos los traslúcidos también que ya os digo que a mí no me terminan de convencer pero chico hoy están buenas reseñas que al final acabas picando y ese me ha costado NIS los de NIS son 9,90 os he dicho y los de Belle son 7,75 son más económicos compré otro labial de Belle también de esta gama de esta gama clásica el número 15 y es este tono de aquí que es un tono ya pues como más marroncito ahí lo veis como veis no da mucha no pigmenta demasiado entonces da un ligero tono no es demasiado vibrante que bueno para las personas que les gusten este tipo de tonos pero que no quieran tener un labial demasiado llamativo quizá les puede venir muy bien y además estos labiales ya os digo que son muy baratos cuestan 3,49 euros no 3,29 euros 3,29 es lo que cuestan y compré también esta sombrita de Essence que bueno esta la he estado poniendo y quitando del carrito de la cesta de la compra continuamente porque bueno Essence lo encontráis en cualquier perfumería pero la verdad es que es un color que me gustaba mucho y pensé digo ojo basta que vaya a buscarlo a alguna perfumería para que luego no la tengan allí así que bueno pues ya que estaba me animé y la dejé en esta ocasión la compré es este tono de aquí que me voy a poner aquí como veis bueno no tiene demasiada pigmentación a mi tampoco me importa demasiado porque yo ya os digo que no me hago ahumados es simplemente para dar un toque de color al párpado y estos tonos rojizos me parece que favorecen bastante esta en concreto la quería a lo mejor pues para marcar un poco la cuenca cuando me de un tono rojizo en el ojo o la uve externa y así así que bueno pues eso la sombrita de Essence que cuesta si lo encuentro os lo digo ahora bispo vaya basta que lo busques para que no lo encuentres Essence aquí está 1,99 es que es muy baratina no llegaba ni ni a los 2 euros y luego me mandaron de regalo en un pedido esto tampoco es que me parece que sea un regalo demasiado exquisito y en otro he pedido esto que es la cremita esta de leche de cabra de Ciaja esta es la de cuerpo y esto es para la cara una crema protectora con factor con factor de más de 50 que es antiedad y con vitamina C antioxidante y no sé cuántas cosas más bueno pues eso y creo que ya está si hemos terminado anda pues no sé si es que he ido muy deprisa o es que no eran tantas cosas como yo pensaba ya me diréis a ver bueno me falta todavía el haul de cositas sueltas que he ido comprando a lo largo de este mes en esta ocasión si tengo que enseñaros algo de ropita sobre todo de la niña unos botines que me he comprado yo muy económicos muy baratos porque los he comprado según pasaba por una tienda los vi y dije venga pues me los llevo y ya está porque los necesitaba y nada un par de cositas de maquillaje que os enseñaré ya en el próximo vídeo espero que os haya gustado este y nos vemos en el siguiente hasta luego